Saludos. Factores genéticos y ambientales en el desarrollo del autismo. El autismo es un trastorno complejo influenciado por factores genéticos, metabólicos y ambientales. Vamos a mirar una investigación del año 2019 titulada Aspectos genéticos y biológicos en el autismo. Aquí nos indica que existen más de 100 genes que están asociados con el riesgo de autismo, además de factores metabólicos ambientales como infecciones maternas, exposición a sustancias químicas, complicaciones durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de autismo. Por eso es fundamental entender cómo funcionan estos factores, cómo interactúan para desarrollar intervenciones más efectivas y estratégicas para la prevención del autismo. Si quieres conocer más sobre autismo, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.